Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de CubaGui Chicos, en el video anterior de nuestro canal les trajimos 20 novedades de este nuevo sistema operativo de Apple iOS 17 para sus iPhones Para los que no lo hayan visto les estaré dejando una tarjetica por aquí arriba para que vayan y se pongan al tanto de cuáles son estas 20 novedades que nos trajo el sistema operativo Tras una semana probando esta primera beta para desarrolladores de iOS 17 Hemos encontrado 10 novedades o funciones nuevas que incorpora este sistema operativo iOS 17 Y que Apple no nos comentó en su evento Por supuesto les recomiendo que se queden hasta el final del video porque hay algunas muy 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 interesantes que de seguro les van a gustar Sin más, comencemos Y bueno chicos vamos a comenzar ya rápidamente con la primera de estas 10 novedades de iOS 17 que les traigo en el día de hoy Y que Apple no nos mostró en su evento de manera oficial Y la primera llega de la mano del reloj donde ahora vamos a poder agregar más de un temporizador a la vez Y además poder mostrarlos en nuestra pantalla de bloqueo de una manera muy sencilla como si de un live activity se tratara Y vamos a poder ver todos estos temporizadores además de que ahora en la propia aplicación de reloj La interfaz que nos sirve para poder visualizarlos y detenerlos funciona y se ve de una manera diferente También llegó una novedad muy parecida a la que teníamos ya en nuestro Apple Watch Que como muchos saben cuando arrastrábamos desde el centro de control de nuestro Apple Watch podíamos localizar nuestro iPhone Ahora desde el centro de control de nuestro iPhone vamos a poder localizar de una manera muy sencilla nuestro Apple Watch Como ve la función está aquí podemos inclusive cambiarle la posición y agregarla Y una vez hecho esto ya vamos a poder venir aquí y de esta manera vamos a presionar y vamos a poder localizar mediante un sonido nuestro Apple Watch También llegan novedades a nuestra tienda de aplicaciones App Store Ahora vamos a darle descargar a una aplicación como siempre lo hacemos Vamos a validar nuestra compra mediante nuestro Face ID o nuestro Touch ID Y una vez que esta aplicación se comienza a descargar van a poder ver como nos aparece según el tamaño de la aplicación El tiempo que va a demorar la descarga de esta aplicación Como ven aquí me muestra que va a demorar aproximadamente 22 minutos y 52 segundos Esta función hasta ahora solo la habéis visto aparecer en aplicaciones que sean bastante pesadas Aplicaciones que pesen más de 100 megas o que pueden llegar hasta 4 o 5 GB En aplicaciones pequeñas no aparece porque evidentemente el tiempo de espera y de descarga es demasiado rápido Y al parecer no es necesario que aparezca este pequeño timer que va a mostrar cuánto demora la descarga de nuestras aplicaciones Una función muy útil porque ahora nos va a servir para poder saber el tiempo que va a demorar la descarga de esta aplicación También llega una novedad que pasamos por alto en el primer video y llega de la mano de Apple Music Como ustedes verán cuando le damos reproducir a una canción La carátula de esta canción se va a mostrar como siempre se ha mostrado De esta manera rectangular que ya llegó en versiones atrás del sistema operativo Pero con este nuevo sistema operativo iOS 17 Ahora las carátulas se van a comenzar a mostrar de una manera diferente Por supuesto estas son solamente algunas canciones que están evidentemente en este periodo de beta Y se va a mostrar de esta manera Donde ven la carátula rellena toda la pantalla de nuestro iPhone con ese color E incluso en algunas he podido encontrar animaciones en las carátulas de estas nuevas canciones en Apple Music para iOS 17 También llegan novedades en la aplicación de foto que no les mostré en el video anterior Porque evidentemente no las había encontrado Una de ellas viene de la mano de la función de editar Como ven cuando hacemos un zoom muy ampliado en este caso en alguna de nuestras fotografías Aparece en esta esquinita la palabra crop o recortar Y nos va a permitir poder tocarla Y de una manera muy sencilla automáticamente crear un recorte En el aspecto de zoom que habíamos escogido de esta fotografía Y una vez le demos guardar Se va a guardar como una fotografía independiente a la fotografía original Y la otra novedad es la que ahora como ven ha cambiado la interfaz que teníamos Para editar nuestras fotografías siendo mucho más minimalista Y agregando el apartado de cancelar y aplicar los cambios que hayamos realizado En la parte superior de nuestros iPhone También pudimos encontrar hace unos días una novedad que viene de la mano de este caso del teclado Como muchos sabrán cuando nosotros íbamos a editar antiguamente nuestros textos en nuestro iPhone Nos permitía poder desplazar a través del teclado este cursor de manera libre Pero también teníamos la función de la lupa en el texto para poder seleccionar Pues esta lupa ha evolucionado Y ahora cuando hacemos esta especie de gesto o recorrido Como pueden ver la lupa aumentó su tamaño Y ahora además está contorneado con un color amarillo Para poder distinguir de una manera mucho más sencilla Donde está esta lupa y definirlo del fondo También llegó una novedad en el apartado de fondos de pantalla Que ahora nos va a permitir una vez que tengamos un Live Photo Poder agregar de una manera muy sencilla este Live Photo como fondo de pantalla Como van a ver por aquí vamos a utilizarlo como wallpaper Vamos a poder hacer el zoom, ampliarlo y ponerlo en la posición que nosotros querramos Y una vez aplicado este fondo de pantalla en modo Live Cada vez que desbloqueemos nuestro iPhone Vamos a utilizarlo para las dos pantallas Para que puedan ver el ejemplo Una vez utilizado en nuestro iPhone Cada vez que desbloqueemos Vamos a tener esa pequeña animación Que tenga el Live Photo Que hayamos utilizado para poner en nuestro fondo de pantalla También tenemos la novedad de que llega una nueva función A nuestra aplicación de cámara Si venimos aquí al apartado de cámara Vamos a encontrar que además de la grid O sea de la cuadrícula De todas estas funciones que ya teníamos en nuestra cámara Llega esta función de nivel o level Que vamos a poder activar Y una vez activado Vamos a tener este pequeño nivel en la cámara Cuando estemos tanto en el modo foto Como en el modo video Que nos va a mostrar como estarán viendo ahí Si nuestra fotografía está correctamente alineada O si está simplemente torcida Es una función que está disponible tanto en la cámara de fotos Como en la cámara de video de nuestro iPhone Y la última novedad es esta novedad del Live Sticker Que llegó para nuestra aplicación de iMessage Pero que también vamos a poder aplicarla con Live Photos De una manera muy sencilla Como ven aquí tengo una Live Photo Que simplemente voy a hacer una selección del objeto Y voy a poder agregarla como un sticker Que en este caso va a ser animado Para poder además agregarle efectos Como los que estarán viendo por aquí Además de la animación que ya va a tener de manera nativa Este sticker Live que he creado A partir de una fotografía Live Photo Como ven una vez que lo tengamos agregado Ya vamos a poder hacer un simple uso De este sticker con Live Photo Para enriquecer aún más Nuestra aplicación de mensajería instantánea iMessage Bueno chicos y hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Estas 20 novedades de iOS 17 Que hemos descubierto durante este periodo De casi una semana Usando esta primera beta para desarrolladores de iOS 17 Recordarles que por aquí arriba les estaré dejando una tarjetica Con el video anterior que trae 20 novedades de iOS 17 Que sumada a estas 10 que les traje en el video de hoy Sumarían 30 novedades que ya incorpora este sistema operativo Y muchas de ellas que Apple no nos mencionó en su evento Por supuesto si alguno de ustedes tiene instalada Esta primera beta para desarrolladores de iOS 17 Y ha descubierto alguna novedad que yo no mostré En este video o en el video anterior Me encantaría que me la dejaran en los comentarios Ya saben si quieren más contenidos como este Solo tienen que suscribirse al canal Activar la campanita Y nos vemos en próximos videos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!